Vale, pues ahí estuvieron los saluditos, ya saben, manden seguían mandando sus mensajes ahí en el Face, ya vamos a estar contestando el Face, ya vamos a estar otra vez nuevamente en el Face, ahí estar chateando y cotorreando con todos ustedes, ya vamos a meter nuevas cosas, ya saben, ahorita ya les gustó esa sección, ustedes mándenos si les gustó la sección, si quieren saber más de sus grupos, qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta, qué les disgusta, ya saben, aquí manden las preguntas que quieren que les hagamos, y nosotros luego luego, Pau y yo, pues vamos a estar acá más atrevidas o más tranquilitas, ya dependiendo como a ustedes les guste a nuestro público querido. ¿Y qué les parece si nos vamos ahora sí a otra cosita a capela, pero por ahí escuchar a todas las voces, muchachos? Sí, bueno, aquí mi compa Poncho, pues ya vamos a presentar este tema, el que estamos promocionando, espero les sea de su agrado a toda la gente que lo está escuchando, han tenido bastante aceptación, no creen que hemos andado ya, gracias a Dios, pues dice así. Dime, ¿qué debo hacer para llamar tu atención? Bueno, con eso para que se quede en mi cara. Sí, ya se la saben, ya saben, ustedes sigan mandando sus mensajes para apoyar, empezar a apoyar a la banda Candela, para que estén en los primeros lugares de popularidad y que sea de los favoritos aquí en Fiebre Grupera. Ok, pues nosotros nos despedimos, la güera y la morena, y bueno, un saludo a todos los integrantes que no están aquí, porque ya están en su casita, que ya terminamos el trabajito el día de hoy, ¿verdad chicos? Entonces, les mandamos un saludo a todos los integrantes que no pudieron estar aquí por el trabajo. Y pues bueno amiga, nos despedimos, gracias chicos por haber estado con nosotros, ellos son la banda Candela. Bravo, bravo, y que Diosito me los bendiga y nos vemos aquí en el próximo programa a la misma hora y en el mismo canal. Besitos, chaito, bye. Saluditos.